Triste, no lo sé, pero ha sido muy rápido. Mañana haremos unas pruebas para ver cuál sea el grado de la lesión. No sé, espero que sea lo mínimo posible porque estoy deseando ya poder disfrutar con el equipo, estar a disposición de Javier para lo que corresponda y poder ayudarlo. De entrada no me tengo que estar dentro de la cancha por estar superando, pero bueno, intentaré hacer lo que esté en mis manos para poder apoyar a mis compañeros. Estoy convencido, cuando tomé la decisión de venir por acá, fue algo más rápido porque por el hecho de toda la ciudad, me encantaba la ciudad de la gente, lo que comentaba recientemente, todo por la maravilla de la ciudad, el club en sí, las instalaciones que tienen, las facilidades que tienen. Tengo la mayor ilusión de poder estar en la evolución mundial, entonces llegar a un club donde tiene todas las herramientas para que me pueda mantener físicamente lo mejor posible. Un poco triste, el hecho de haber perdido el partido ayer, obviamente con el tema de haber salido de cambio, ahora simplemente enfocado. Triste y a la vez contento y muy feliz, muy ilusionado de poder estar aquí ya en Monterrey. Estaba deseando poder llegar a la ciudad, estaba esperando llegar al club con todos mis compañeros y bueno, ahora simplemente enfocarme lo más rápido posible estar de vuelta por estar disponible para mi ejercicio. ¡Sí, sí! 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 ¡Sí, sí!